Ya estamos nuevamente con ustedes y en la cápsula de la semana pasada te presentamos las tendencias de maquillaje para las graduaciones. Pues hoy vamos a completar tu look de graduación con unos estilos de cabello que estarán bien de moda para esta temporada. Y en esta ocasión los profesionales de Beyond Salon te explicarán todas estas tendencias. Adelante. Hola, soy Luis de Beyond Salon. Hoy vamos a presentar dos estilos diferentes para estas fiestas de prom. En este primer peinado vamos a estar trabajando lo que son los trenzados que están bien de moda y vienen bien para estas fiestas de prom. Nuestro primer paso va a ser seccionar la parte superior de la cabeza para entonces luego trabajar por los laterales. Ya luego de tener nuestras secciones ya realizadas vamos a comenzar con una sección horizontal donde estaríamos comenzando nuestro trenzado. Ahora como pueden ver ya tenemos uno de los laterales ya realizados y estaremos haciendo lo mismo en esta parte izquierda de la cabeza. Ya como pueden ver al tener realizadas ya nuestras dos trenzas vamos a estar entonces comenzando a despeinarlos un poco para salir de ya este estereotipo de que estén muy limpias las trenzas se vea un poco más messy. Luego después de eso continuar trabajando con nuestra trenza superior. Ya luego de la terminación voy a comenzar a trabajar con la parte superior obteniendo un poco de volumen y terminando con mi último trenzado para entonces luego hacer la terminación de mi peinado. Y este es nuestro resultado final. Bueno, aquí como nuestra segunda opción para estas chicas que no quieren tener totalmente su cabello recogido pues aquí les mostramos una tendencia con el cabello suelto, trabajamos lo que son las trenzas individuales y es un look que puede ser muy de fiesta, muy para los prom y se ve súper juvenil. Aquí les traemos nuestros dos estilos de The Beyond Salon. Espero que les haya gustado, que lo disfruten. Hasta la próxima. Excelente esos consejitos que nos dan estos profesionales y estoy segura que a todas las chicas les encantó muchísimo esta cápsula y espero que hayan tomado nota de todo. Recuerda que puedes acceder a www.egomoda.com y en la sección de videos encontrarán todas las cápsulas que te vamos presentando en el programa. Y antes de pasar a nuestra sección de noticias, quiero hacerles un llamado a todas esas hermosas chicas y chicos que quieran ser parte de los modelos del gran evento, el South Fashion Week, a que se den cita el domingo 3 de junio en el Coliseo Salvador Gihols en Ponce para el gran casting del evento de modas más sobresaliente en el área sur de Puerto Rico, el South Fashion Week. Y es que tendremos más de 30 diseñadores en esta espectacular audición. Así que te invito a que accedas a www.egomoda.com y en el ícono de South Fashion Week podrás tener toda la información y también registrarte para este gran evento. Y ahora sí, pasemos a las audicias más importantes de esta semana. El pasado 12 de mayo se llevó a cabo el segundo taller de preparación de las candidatas de Little Face Top Models 2012. Estos talleres fueron realizados en el fabuloso Hotel Verdanza de Isla Verde. En esta ocasión, todas las concursantes tomaron talleres de proyección ante el lente de los reconocidos fotógrafos Fernando Cruz y Eliezer Hernández. También contaron con la participación de la agencia de modelos Única, donde sus maestras brindaron un taller intensivo de pasarela y postura para que las niñas proyecten seguridad en los desfiles. Las niñas se divirtieron mucho durante los talleres y lo más importante es que obtuvieron conocimientos para la preparación de la noche final, que será para finales del mes de junio. Pendientes a Ego TV, que te traemos en exclusiva todos los talleres que realicen estas hermosas candidatas de Little Face Top Models 2012. Bueno mis amigos, ahora sí ha llegado el momento de despedirnos por hoy, pero no sin recordarles que puedes seguirnos y enterarte de lo último en todas las noticias de Moda y Belleza uniéndote a nuestros grupos de Facebook, MySpace y Twitter o visitándonos en nuestro portal de internet egomoda.com Así siempre estarás al día en todo lo relacionado a la moda y belleza en Puerto Rico. Así que recuerden que tienen una cita aquí y los esperamos la próxima semana y para estar a la moda solo tienes que tener Ego. ¡Gracias!